¡Ivaniel! ¡Chatru! 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 ¡Gol! ¡Epa, epa, epa! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡Se vuelve loco! ¡Así lo festeja! ¡Así lo asciende! ¡No lo puede creer! ¡El Pepe! ¡El cocinero! ¡José Manuel Chatru! ¡Dice que ahora, que ahora, que ahora! ¡Que ahora River y Quilmes están en 18-1-1! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué jugada! ¡Vean ustedes! Ahí va a dominar. Se la lleva con la cabeza. La baja con un costado y le mete su brazo para el otro. Estábamos hablando que cumplía bien con su función o que estaba lejos del gol. Apareció cruzado por adentro e inteligentemente, ¿ven? Gana ante un River que todavía no se ha acomodado a la expulsión de Zapata. Lo que son los criterios de los árbitros, ¿no? Por un festejo parecido a Carlos Tevez, aquí en esta cancha, en un River Boca, lo expulsaron. El tema es que hay que ver si... es muy sano.